Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Escuela de Verano 2021 que organiza la Comunidad Bajaí de España. Como sabéis, desde que estamos en este mundo virtual, las charlas van a ser en este formato y también van a ser un poquito más espaciadas en el tiempo, porque yo creo que estamos todos un poco agotados del mundo virtual y necesitamos descansar entre charla y charla. La escuela va a consistir en cuatro charlas, una cada sábado del mes de agosto, siempre a las 11 de la mañana. Os recuerdo las charlas que tenemos planificadas para esta escuela. La primera va a ser la de Arash Sargiumandí, que hablará sobre el modelo de liderazgo de Abdu'l-Bahá. El sábado 14, Puri Porcar hablará sobre vivir en el cielo con los pies en la tierra, el modelo de Abdu'l-Bahá en su relación con los medios materiales. El sábado 21 de agosto, David Mohabbat hablará sobre la trascendencia de la ascensión de Abdu'l-Bahá. Y el sábado 28 de agosto, tendremos una charla a cargo de Amine Gea sobre las charlas de Abdu'l-Bahá en Occidente. Antes de dar pie al ponente de hoy, vamos a tener un periodo devocional muy bonito. Empezaremos con una oración del compositor Ludwig Tumann. Luego seguiremos con una oración de ayuda de Abdu'l-Bahá, interpretada por Ifmatan de Muchamiel y Carolina Araoz de Valencia. Y lo cerraremos con una lectura recitada por los niños y prejóvenes de Muchamiel. Así que, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por hacer un hueco el sábado por la mañana. Muchas gracias de antemano a los que han preparado el periodo devocional, la escuela y todos los ponentes. Y empezamos, si os parece, con el periodo devocional y nos vemos a la vuelta. Amén. 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 Celestial, 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 Celestial. Celestial, 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 Celestial. Celestial, Celestial, Celestial. Celestial, 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 Celestial. Celestial, 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 Celestial. Celestial, Celestial, Celestial. Aquí, mediante los círculos y lazos de cabo, para el amor las luces, las luces, las luces de tu amor. Las luces de tu amor, oh Señor, los cielos, siglos de quinta, estandartos de tu reino, tu reino inmortal. Los cielos, oh Señor, de todo el cielo, espejos de la luz de tu majestad. Ciertamente, eres el generoso. Ciertamente, eres el deseo, mi corazón. 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 Ciertamente, eres el deseo. Ciertamente, eres el deseo, mi corazón. 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 Otorga tu gracia, otorga una función de tu generosidad. Permite a estas almas atestiguar este año y el cumplimiento de sus esperanzas. Permite a estas almas atestiguar este año y el cumplimiento de sus esperanzas. Haz descender tu lluvia celestial con copiosa abundancia. Haz descender tu lluvia celestial con copiosa abundancia. Tú eres el poderoso, tú eres el fuerte, oh Dios. Tú eres el poderoso, tú eres el fuerte, oh Dios. Tú eres el poderoso, tú eres el fuerte, oh Dios. Hay principios espirituales con los que es posible encontrar su función para todo problema social. El mérito esencial del principio espiritual consiste en que presenta una perspectiva acorde a la humanidad. humana, induce a una actitud, una dinámica, una voluntad, una aspiración, que facilita la aplicación de medidas prácticas. Todos los que ostentan alguna autoridad tendrían más éxito si intentaran identificar los principios de cuestión. ¡La Casa Universal de Justicia! Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar. Espero que hayáis disfrutado todos de este precioso periodo devocional y de las intervenciones artísticas. Recordaros también que toda la escuela, incluidos los periodos devocionales, giran en torno a la figura de Abdul Baha. Este año los Bahaís de todo el mundo celebramos el centenario de su fallecimiento y, por tanto, toda la escuela girará en torno a su figura. Hoy el ponente es Arash Ayomandí. Arash es persa de origen, ha crecido y se ha formado en España desde su infancia. Es profesor de ética y organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es discípulo del destacado filósofo español Eugenio Trías y su último libro sobre las incertidumbres de la época actual. La charla de hoy se titula El modelo de liderazgo de Abdul Baha. Y, precisamente, coincidiendo con el año del maestro, tal como lo denominamos los Bahaís, va a exponer las conclusiones de sus últimas investigaciones sobre cómo, estudiando el modelo de liderazgo de Abdul Baha, podemos ejercer nosotros también un liderazgo social y moral, a la vez que inspirador y enfocado. La charla durará aproximadamente 45 minutos. Luego tendremos 30 minutos de coloquio para que podamos intervenir y formular preguntas al ponente. Todos aquellos que queráis ir formulando preguntas lo podéis hacer en el chat y, en cualquier caso, cuando él acabe, daremos espacio y abriremos los micrófonos para que podáis intervenir los que prefieráis hacerlo de palabra. Pero, lo dicho, si alguien quiere ir formulando las preguntas tal cual os van surgiendo, pues, utilizad el chat y leeremos y les daremos respuesta al final de la ponencia. Así que, nada, muchas gracias, Arash, y cuando quieras. Pues, buenos días a todos y muchísimas gracias, Cristina, y a la Comisión Organizadora por haberme invitado a participar en este foro tan necesario y tan siempre nutritivo, como son las escuelas Baha'i, sean en verano o en cualquier otra estación. Me siento bastante estimulado por dar esta conferencia o esta charla porque veo aquí muchos amigos de los que yo he aprendido mucho en muchas conversaciones a lo largo de estos cuarenta años o más que he tenido el privilegio y el honor de estar con vosotros. Y, de verdad lo digo, es decir, que veo un nivel alto entre el público, con lo cual me tendré que cuidar mucho para mantener una calidad digna de esta reunión. Antes de empezar, me gustaría obsequiaros con una de las genialidades del maestro Abdu'l Baha'i. Indistintamente voy a utilizar los dos términos a lo largo de esta conversación. Abdu'l Baha'i, el siervo de la gloria, el siervo del esplendor, el siervo de Baha'i. Y, como todos lo conocemos hoy en día en el mundo, el maestro. El maestro por antonomasia, el maestro de esta época de la madurez de la humanidad. Os voy a obsequiar con un argumento que Abdu'l Baha aduce en favor de la inmortalidad del alma. Como sabéis, él en sus escritos y en sus conferencias aporta muchísimos argumentos para mostrar racionalmente que nuestra alma es inmortal. Pero ese argumento a mí me parece, como tantos otros de él, de una genialidad y de un golpe de efecto magnífico. O sea, a mí me parece que yo, como sabéis, me dedico a esto, me dedico a la filosofía. Y este argumento me parece de una belleza y de una genialidad realmente sorprendente. Yo lo voy a decir en mis palabras, para quienes queráis leer la conferencia completa de Abdu'l Baha, está en el libro La promulgación de la paz universal. Yo lo voy a decir en mis palabras tal como se lo diría hoy a un pensador occidental del siglo XXI. Evidentemente en un lenguaje sencillo, pero en los parámetros de hoy en día los pensadores, los que investigan sobre la mente humana, se mueven. Abdu'l Baha dice, en nuestro universo, cualquier fenómeno que podamos constatar y conocer, nunca se aniquila del todo. O sea, la conversión a la nada absoluta no existe en nuestro universo. No será ningún caso en el que un fenómeno se convierta a la nada más absoluta. No se aniquila, no desaparece por completo. Cualquier fenómeno se transforma. La muerte, por tanto, es una transformación. La desaparición de cualquier fenómeno es una transformación a otro fenómeno. Dice, muy bien, muy bien, pues si esto es así y esto es constatable por parte de cualquier científico y de cualquier pensador hoy en día, así como de cualquier persona como nosotros, la autoconciencia, es decir, el hecho de que yo soy consciente de mí mismo y de mi identidad. ¿Dónde se va cuando mi cuerpo se muere? ¿Qué le pasa? Es un fenómeno de este universo. Y hemos dicho que ningún fenómeno de este universo se puede convertir en la nada. Se transforma. Muy bien. ¿A qué se transforma mi autoconciencia? ¿Habría objeciones a este argumento? Es un golpe de efecto maravilloso desde mi punto de vista. Habría objeciones, pero hoy en día ninguna de estas objeciones se sostienen si atendemos a lo que hoy en día los neurocientíficos, los filósofos de la mente y los pensadores saben sobre la autoconciencia. Hoy en día todos los investigadores serios en el mundo sobre la autoconciencia del ser humano coinciden en que la autoconciencia es un fenómeno en este mundo efectivamente, pero no es reductible a nada fisiológico. Es decir, porque uno puede decir, bueno, este argumento está muy bien, pero también podríamos decir lo mismo, pues no sé, sobre la vista, ¿no? La facultad sensorial de la vista, que se da también en los animales, alguien puede decir, hombre, con ese argumento, pues cuando el animal se muere, ¿dónde se va su capacidad visual, su capacidad de ver? No es el caso, no es el caso, porque cualquier facultad mental de cualquier organismo vivo, cualquier facultad sensorial es desglosable en un, digamos que se puede partir y describir en diferentes procesos fisiológicos, químicos, neuronales, moleculares, etc. No es el caso de la autoconciencia. Se sabe que la autoconciencia está vinculada de algún modo al cerebro, pero no es reductible, no lo digo yo, no lo dice Abdul Baha, lo dicen hoy los principales investigadores del mundo sin que necesariamente tengan que postular la inmortalidad de la autoconciencia. Simplemente como investigadores, todos coinciden en que la autoconciencia del ser humano es algo que no es reductible, no es desglosable, como ocurre con cualquier otra facultad mental o sensorial, en pequeños procesos físicos fisiológicos. Coinciden en que es un fenómeno, es un fenómeno de este universo, es un fenómeno, ellos dicen, biológico, pero es un fenómeno de este universo que, por tanto, según el razonamiento de Abdul Baha, en algo se debe transformar cuando nuestro cuerpo se desintegra y se descompone. Bueno, he querido empezar con este argumento para que los que a lo mejor no estáis tan familiarizados con la figura, con el estilo, con el estilo tan genial del maestro, pues, bueno, como una pequeña cata, una pequeña degustación de cómo él, digamos, razona sobre cuestiones tan complejas de un modo tan fresco e innovador. También me gustaría, antes de empezar el tema de hoy, deciros que la conferencia de hoy es un fruto, un resultado de las investigaciones que un grupo de amigos hemos iniciado desde hace unos meses a propuesta de la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha'is de España, que es un grupo de estudios Baha'is. Como sabéis, la Casa Universal de Justicia, el Centro Mundial Baha'is, insiste mucho en el último mensaje, a vuelta a insistir, en la importancia del enriquecimiento intelectual de la comunidad. Y los estudios Baha'is es una parte fundamental de ello. Este grupo que se ha construido desde hace unos meses y lleva, pues, ya unos meses investigando, ahora mismo somos una decena de personas, es un poco abierto. Cualquier amigo que esté interesado en la investigación, no solo en la lectura, sino en investigar con una vista más, como decía un amigo, con un ojo más clínico, en los textos, los libros, está invitado a sumarse a este grupo, y la única condición es que tiene que estar interesado o interesada en, efectivamente, la noción del liderazgo. Del liderazgo en un sentido amplio. Autoliderazgo, liderazgo de una pequeña, de un pequeño grupo, de un grupo prejuvenil, a lo mejor, o de una comunidad, o de un grupo de amigos. El liderazgo en general y el liderazgo también de las empresas, organizaciones, entidades, etc. Por tanto, las cosas que os voy a decir hoy, todo lo acertado que os voy a decir, es mérito de este grupo, y todos los errores, que serán muchos, que se van a colar por medio, pues los tenéis que atribuir a un servidor, porque el resultado del grupo ha sido el de investigar, efectivamente, cómo el maestro lideraba y lideró. Es un tema infinito, o sea, es un tema que nosotros hemos empezado por una parte de esta cuestión, es un continente inabarcable, pero que haremos, iremos haciendo camino a la Andá. Por tanto, hoy os voy a exponer un aspecto, quizás, o un par de aspectos, de lo que hasta ahora nosotros hemos podido descubrir, en tanto la biografía de Abdu'l-Bahá, como sus instrucciones y su liderazgo en la Comunidad. Os voy a compartir este momento. Estos empezamos con, mirando un poco a ver, si no se ve la presentación, por favor, avisadme. Empezamos un poco, este grupo, a ver qué es lo que otros estudiosos o líderes de opinión o teóricos del management están hoy en día diciendo sobre el liderazgo. Y uno de los libros que nos interesó mucho es un libro de Daniel Goldman, lo veis aquí, como sabéis, bestseller en los años 90 y posteriormente, con su famoso libro La inteligencia emocional, pues en un libro posterior que se llama Focus, Focus, desarrollar la atención para alcanzar la excelencia, Daniel Goldman dice, el liderazgo gira en torno a la necesidad de captar y dirigir eficazmente la atención colectiva. Y ello implica cuestiones tan diversas como saber centrar, en primer lugar, nuestra propia atención y atraer y dirigir luego la atención de los demás. Estar, por tanto, focalizado, estar enfocado, estar centrado, también podemos llamar, a esta cualidad. O sea, nosotros hemos creído hasta ahora, de forma provisional, que el maestro, esta era una de las cualidades que más le caracteriza a su liderazgo, a su estilo y modo de liderazgo, que él estaba enfocado y centrado en todo momento. ¿Enfocado y centrado en qué? Daniel Goldman dice que un buen líder, un líder enfocado, tiene que estar centrado en tres focos. Un foco interior, es decir, tiene que estar atento a sí mismo, a lo que ocurre dentro de sí, a sus propios principios y creencias. Aquí, quizás otro día podríamos hablar mucho, como sabéis, de las prácticas meditativas, del mindfulness. Hay toda una teoría y una práctica maravillosa de meditación Baha'i que, sobre el que quizás todavía no hemos explorado, hay mucho que explorar y mucho partido que sacarle. El segundo foco, según Goldman, es el foco, el estar enfocado al foco externo, lo que el Centro Mundial Baha'i denomina lectura de la realidad, lectura de la realidad. Y el tercer foco es el foco de estar atento a los demás, a nuestros interlocutores, a con los que colaboramos, con los que dialogamos, con los que estamos en relación. Fijaos, un momentito que no se me mueve el cursor. Dice Abdu'l-Baha, mientras los pensamientos de una persona se hallen dispersos, ésta no logrará ningún resultado. Más, si su pensamiento se concentra en un único punto, los frutos del mismo serán maravillosos. Uno no puede obtener toda la fuerza de la luz solar cuando ella es proyectada sobre un espejo plano. Pero en cuanto el Sol se refleja sobre un espejo cóncavo, es decir, sobre una lupa, o sobre una lente convexa, todo su calor se concentra en un solo punto, y ese único punto arderá al máximo. Así pues, es necesario enfocar el pensamiento en un único punto para que llegue a ser una fuerza efectiva. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la flexibilidad? ¿Qué pasa con los cambios que ocurren en las condiciones y en las situaciones? Si uno solamente está enfocado hacia una cosa, cuando hay cambios alrededor suyo, por ejemplo, cuando hace la lectura de la realidad y ve que el enfoco externo ha sido variado, ¿cómo procede? Ese es el gran desafío de cualquier líder y eso es lo que vamos a ver cómo gestionaba Abdu'l-Bahá. Otro texto más sobre cómo estaba enfocado el maestro a sus interlocutores. Lo que voy a leer es de su padre, Baha'u'lláh. Como sabéis, su padre le veneraba, era un enamorado y un admirador de Abdu'l-Bahá desde muy joven por las cualidades y dotes que Baha'u'lláh vio y veía en él. Abdu'l-Bahá le dice a otro amigo, le dice, considerad la manera como el maestro enseña a las gentes. Las atiende con sumo cuidado, incluso si se trata de la conversación más hueca y sin sentido. escucha tan atentamente que el interlocutor se dice a sí mismo, se interesa por aprender de mí. Luego, gradualmente y con mucho tiempo, el maestro pone a la persona en el recto sendero, valiéndose de medios que ésta no percibe y la dota con un poder renovado de comprensión. Yo he escogido un ejemplo histórico muy, 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 muy relevante no sólo en su relación con el tema que vamos a ver hoy sino porque tiene múltiples consecuencias y va a tener muchas consecuencias para el futuro de la fe Bahá'i y también del mundo. Es un episodio de la historia de Irán. No tengo ahora tiempo, desafortunadamente, de profundizar en este tema pero os puedo decir que no porque yo sea iraní de origen sino porque lo dicen muchos estudiosos Irán es un país clave y va a ser un país clave en la construcción del nuevo mundo del mundo por venir por múltiples razones que ahora no me puedo detener. Solamente os doy dos indicativos Irán atención al dato es uno de los cinco únicos países uno de los cinco únicos países del mundo que jamás han sido colonizados es decir que ha mantenido a lo largo de su historia a pesar de todos los avatares por los que ha pasado una identidad y una autoconciencia de pueblo de cultura ancestral milenaria con raíces muy profundas y muy iluminadoras la segunda cosa el segundo indicativo que es el tema que vamos a tratar es que en Irán se inició atención al dato la primera el primer proceso democratizador de todo Oriente el primer proceso y movimiento democratizante y democratizador de todo Oriente en 1905 en Irán se inicia un movimiento llamado movimiento constitucional que pretendía establecer el imperio de la ley el estado de derecho instaura el parlamentarismo limita los poderes monárquicos a través de una monarquía constitucional instaura la igualdad civil entre los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos antes que cualquier otra revolución posterior que sucedió en Oriente por las razones que no tengo espacio de analizar este movimiento esta revolución constitucional que fue una revolución originalmente pacífica tuvo éxito en implantar e implementar una serie de bases que luego han estado en la sociedad iraní y que sin duda alguna será la puerta de la esperanza en un futuro irán democrático y por tanto impregnará sin duda a otros países de la región pero también parcialmente ese movimiento fue castrado y fue abortado lo que importa aquí es que es un movimiento muy esperanzador que quería efectivamente instaurar el estado de derecho la igualdad civil la igualdad de la ley el imperio de la ley democrática y el parlamentarismo ocurre en 1905 y 1906 abdul el maestro 35 años antes 35 años antes perdidme que os ponga la canción bueno esta es una foto del movimiento de una de las concentraciones que dio origen al movimiento como veis ocurre antes que en paralelo a la revolución rusa donde se instaura el parlamento la Duma que luego también fue abortada es antes ocurre tres o cuatro años antes que la revolución de los jóvenes turcos que el movimiento en Egipto que cualquier movimiento poscolonial bien abdul baha 35 años antes de este proceso en una obra de juventud denominada las misteriosas fuerzas de la civilización traducido como el secreto de la civilización divina aboga de una forma clara por un proceso así no sólo en Irán sino en general en Oriente el dilema al que se enfrentan esos países en ese momento de Oriente es por un lado cómo acometer un proceso modernizador y modernizante a la manera occidental y cómo al mismo tiempo conservar y preservar e hincar esas raíces en sus tradiciones y sobre todo en el milenarismo religioso e islámico ese es el gran dilema en ese momento y Abdu'l Baha'i en esa obra de juventud antes que él por supuesto Baha'u'llá y antes que el Enbab o sea las figuras centrales de la fe Baha'i son los primeros afirmo con rotundidad y con absoluta seguridad esto está estudiado y documentado por los historiadores el Baha'u'llá y Abdu'l Baha'u'llá las tres figuras centrales Baha'is son los primeros que en Oriente hablan de esta necesidad abren este debate social a través de obras de textos de la difusión de estas enseñanzas y principios son los primeros que promulgan y promueven la democracia política y atención la democracia también religiosa porque como sabemos abogan por la eliminación de cualquier tipo de clero son por tanto los primeros sin duda alguna en todo Oriente que no solamente proponen estas ideas sino que señalan las claves que hay que activar para alcanzar esos ideales y Abdu'l Baha'u'llá en esa obra de juventud lo expone en ese libro cuando llega el momento de la verdad es decir en 1905 1906 en gran parte como influencia y como resultado de toda esa ese pensamiento que el BAP con su revolución social y espiritual había inaugurado posteriormente Baha'u'llá y luego Abdu'l Baha'u'llá esto también está documentado que es así que no lo digo yo porque porque me interese cuando llega el momento de la verdad en 1905 o 1906 Abdu'l Baha'u'llá el maestro que ya era en ese momento líder de la comunidad Baha'u'llá da unas enfáticas indicaciones e instrucciones para que los Baha'is es decir la comunidad que lideraba no participe en el proceso constituyente es una contradicción aparente como es que Abdu'l Baha'u'llá propone eso muchas décadas antes y cuando llega el momento su liderazgo es el de la abstención en la participación en ese proceso ¿es que se había desenfocado? ¿es que el maestro se había perdido digamos ese estar centrado sobre sus propios principios? vamos a ver cuál es la respuesta a esa a esa pregunta o a ese dilema se crea cuando la revolución constitucional triunfa cuando el monarca de forma obligada no tiene más remedio casi del lecho de muerte de firmar el decreto constitucionalista y la nueva constitución que instaura en Irán una monarquía parlamentaria democratizadora todavía evidentemente con muchas precariedades muchas deficiencias todavía no era una democracia tal como la entendemos pero las bases estaban instauradas cuando triunfa por tanto ese proceso esa reforma política fundamental que iba a luego contagiar e impregnar a toda esa región del mundo se crea el primer parlamento de de este momento el primer parlamento de Arí también llamado Macheles en 1906 de 1906 a 1908 se instaura el parlamento irán ahí es donde Abdel Baha dice de abstenerse a participar como representantes en el parlamento no evidentemente a a votar por supuesto que los Baha'ís votamos votan y votaron pero no participaron como representantes o como candidatos a ser elegidos para ese primer parlamento constituyente en 1909 en 1908 el monarca que sucede al a Muzdafaredín Shah que es quien en el hecho de muerte firma el decreto constitucional su hijo Mohammed Ali Shah que era un déspota como todos los monarcas de la dinastía Gajad pero este era especialmente déspota abroga ese decreto cierra el parlamento y bombardea llega a bombardear incluso el parlamento porque dentro del parlamento se refugian los representantes elegidos que querían continuar con ese proceso democratizado bueno se abre un episodio trágico en Irán ahí sí que se desencadena una guerra civil etcétera etcétera es un episodio apasionante todo lo que ocurre en esos años y en 1909 los constitucionalistas triunfan triunfan el rey déspota tiene que exiliarse a Rusia y en 1909 se instaura el segundo parlamento 1909 1911 muy bien que hace abdul baha como lidera invita a los bajáis a participar en ese proceso en ese segundo proceso y a formar parte del parlamento iraní evidentemente da unas instrucciones sabias y con el tacto que le caracterizaba y las instrucciones que da es que los líderes de la comunidad en ese momento que como sabéis se llamaban las manos de la causa se presenten a participar en el segundo parlamento ¿por qué? porque el segundo parlamento estudiado por todos los expertos es un parlamento verdaderamente democrático con todas evidentemente aún las deficiencias que tenía que eran muchas que eran muchas no era una democracia esplendorosa con todas las condiciones de igualdad ni mucho menos como veremos pero era un atismo muy esperanzador y abdul baha dice nosotros queremos participar activamente en este proceso de reforma democratizadora y les da instrucciones a las manos de la causa para que participen en este segundo parlamento ¿a qué se debe este cambio de liderazgo? ¿a qué se debe este viraje? ¿es que de nuevo abdul baha había perdido el foco sobre sus propios principios? bien no llega a suceder por razones que no tengo tiempo para explicar no llega a elegirse a ningún baha'i como representante del parlamento porque los el clero chita como siempre lo impide establece una ley legislativa conforme a la cual los baha'is no pueden ser elegidos miembros del parlamento y por tanto esa realidad que hubiera cambiado la historia de Irán y la historia de Oriente Medio y por tanto la historia del mundo no llega a suceder pero lo que nos importa en este momento es la instrucción y la política que abdul baha'i escoge para dirigir digamos la participación baha'i en este momento luego el parlamento segundo parlamento de nuevo entra en crisis y más tarde ya en el tercer parlamento que se elige y se instituye en 1914 cuando abdul baha'i estaba regresando de sus viajes de occidente regresaba a palestina donde residía y en Alejandría en el puerto de Alejandría en Egipto de vuelta a casa manda un telegrama no recuerdo si son dos pero un telegrama seguro yo he tenido la suerte de leerlo está publicado pero no recuerdo si son dos o uno pero un telegrama de esos que estoy seguro en el que envía a sus colaboradores en Irán las manos de la causa y demás y de nuevo enérgicamente les insta a abstenerse en la participación a este tercer en este tercer parlamento ¿qué ha ocurrido de nuevo aquí? ¿dónde está ese liderazgo enfocado? Bien esto es un tema apasionante escabroso capcioso peliagudo complicado pero nos da un claro ejemplo de cómo hay que liderar cuando las circunstancias externas son cambiantes es decir siempre hoy más que nunca en la en esta época denominada época de los cisnes negros es decir de las de los cambios sorpresivos que le ocurren a la humanidad y a la sociedad como la pandemia y tantos otros que vendrán más que nunca los cambios se concatenan y suceden de forma imprevista por tanto la lectura de la realidad es un imperativo constante y por tanto la flexibilidad y el cambio de un líder y de nosotros mismos a la hora de participar en cualquier actividad o proceso tiene que estar sujeto a cambio pero ¿cómo casar cambio con estar enfocado? ¿cómo casar flexibilidad con estar centrado? El centro mundial Baha'i fijaos como escribe es de liderazgo de Abdel Baha'i dice el centro mundial Baha'i dice sobre el movimiento constitucional y el liderazgo de Abdel Baha'i en él dice sólo una edad políticamente más madura sólo una edad políticamente más madura que la nuestra podrá apreciar el modo en que el maestro sentando un ejemplo de lo que serían los desafíos que inevitablemente habría de afrontar la comunidad Baha'i en el futuro guió a la atribulada comunidad para que hiciera todo lo necesario y ahora veremos que es todo lo necesario para que hiciera todo lo necesario para animar la reforma política del movimiento constitucional y luego mostrarse dispuesta a hacerse a un lado cuando dichos esfuerzos se vieran rechazados con cinismo ¿con cinismo por parte de quién? ¿con cinismo por parte por un lado del clero de lo chita los viejos conocidos de todos y por otro lado por parte de también de facciones del movimiento constitucional bien ¿cómo resolvemos este dilema? en primer lugar Abdu'l Baha aunque él mismo había abogado de forma profusa un proceso constituyente democratizador y parlamentario y había defendido el parlamentarismo tanto él como Baha'u'llá cuando llega el momento de la verdad en el primer país donde hay oportunidad de ello y que los Baha'is participen activamente que era en ese momento lidera lidera y invita a abstenerse por una razón evidente porque las facciones estaban absolutamente enfrentadas y hay un principio Baha'i como sabéis que es el principio de la unidad y de la concordia el principio de la concordia cuando hay facciones enfrentadas aunque todavía no había estallado la guerra civil todavía era el primer proceso pero los partidos y los partidismos políticos estaban virulentamente enfrentados Abdu'l Baha guía a la comunidad para no participar a pesar de él porque él quería como veremos influir en ese proceso reformador pero no tiene más remedio porque las reglas del juego no eran las reglas de juego que nosotros creemos que son las adecuadas nadie le puede obligar a nadie a participar en un juego donde hay trampas nosotros participamos cuando hay fair play cuando las reglas del juego son equitativas e igualitarias esas condiciones no se daban las dos vas a hacer una lectura de la realidad tiene su principio muy claro pero el principio en ese momento la mejor manera de aplicar el principio de la unidad y la concordia es abstinence mientras tanto que ocurre con el despotismo de mohammad al-isá posteriormente bueno ocurre algo que para abdul baha es las antípodas lo más contrario a cómo debe hacerse política abdul baha dice la verdadera política la política sana saludable y próspera para un país es aquella que consiste en un en una armonía en un maridar podríamos decir en un maridar los dos elementos de la política en un combinar ensamblar armoniosamente maridar dos los dos elementos centrales de la política que es por un lado los estamentos gubernamentales el estado los políticos y por otro lado la sociedad civil dice cuando estas dos están separadas y extinguidas y no están cooperando el resultado solamente es drama y tragedia claro esto puede parecer no sé una pero grullada ¿no? hombre claro que la sociedad civil debe estar en armonía con su clase dirigente bueno si es tan pero grullada porque no se aplica hoy en día es decir porque si hay un elemento definitorio y descriptivo de las de los países democráticos ya no hablo de los no democráticos que están en otro que juegan en otra liga mucho peor sino los países democráticos del mundo todos ellos sin excepción se caracterizan y vosotros sois los primeros en que lo atestiguáis así como las encuestas se caracterizan por una desconexión de la sociedad civil con respecto de sus políticos por un por una por un desánimo y por una desconexión y una apatía sí sí vamos a votar porque es lo único que podemos hacer pero en realidad la apatía y el desánimo y la desconexión es lo que hoy en día describe a las democracias bueno precisamente eso es lo que dice Abdel la prescripción de él es cuando la sociedad civil esté cooperando de corazón con los estamentos gubernamentales ahí es donde florece la política próspera y positiva no se daban las condiciones en ese momento cuando Mohammed Ali Shah clausura el parlamento hay la sociedad civil por un lado defiende el parlamentarismo y la democracia y la monarquía constitucional por otro lado el el gobernante junto con el clero y junto con los estamentos más conservadores de la sociedad lo quieren torpedear ahí no hay más que excisión y separación no hay posible maridaje y combinación y armonía y cooperación ese es un principio fundamental ¿qué hace Abdul Baha en lugar de ello? es apasionante pero él él mismo dice tanto en público como en secreto hemos estado intentando conciliar a estas dos facciones él lidera a la comunidad a los líderes de la comunidad para que entablen vínculos y puentes entre las dos facciones rivales los constitucionalistas o mejor dicho en este caso la sociedad civil en su gran mayoría y pues el estamento monárquico y religioso que no quería esas reformas y promueve y propicia reuniones tanto públicas como privadas como en secreto para que eso ocurra y da instrucciones para que esos puentes se establezcan por eso aquí el texto que he leído se habla de se hizo todo lo que estaba en nuestras manos a través de la participación en los discursos sociales del momento a través de la difusión de esos principios los textos y los escritos de Abdu'l-Bahá que eran profusos desde uno de los momentos de las épocas más prolíficas del maestro decenas y centenares de tablas que dirigía a Irán para que se difunda entre la sociedad también y en digamos ese tipo de reuniones que buscaban esa armonía cuando se instable y se construye el segundo parlamento los constitucionalistas ya han otra vez vencido el rey es exiliado su hijo es un monarca en realidad testimonial Ahmad Shah no ejerce de monarca está la mayor parte de su tiempo está viajando por Europa divirtiéndose y entonces sí que el parlamento realmente es un parlamento con todas sus sombras todavía que son muchas es un parlamento ya por lo menos democratizante está en proceso de reforma y ahí sí que se dan las condiciones para que Abdul Baháll lidere y diga ahora vamos a participar activamente en ese proceso no nos dejan ¿por qué? por el cinismo porque el clero Chita habla de que los constitucionalistas muy bien la moderadora me acaba de decir que me queda poco tiempo perdonarás por la interrupción voy cerrando bueno pues las condiciones no se daban y en el tercer parlamento ya definitivamente porque ahí es donde identifica Abdul Baháll que identifica dos peligros uno que efectivamente nosotros si queremos participar que somos los inauguradores o los fundadores de estas ideas en Oriente y fijaos que digo Oriente todo el rato porque porque qué es lo que porque qué es el mundo el mundo ideal con el que estamos trabajando pasa por la unión entre Oriente y Occidente entre la modernidad occidental y la espiritualidad oriental y ahí está el desafío por tanto si en Oriente se hubiera podido acometer estos procesos y su germen estaba en Irán su semilla Oriente ahora sería otro Oriente y por tanto ese puente con Occidente y esa combinación con esos ideales modernizadores occidentales hubieran surtido de efecto en cualquier caso el tercer parlamento produce digamos encierra dos grandes amenazas por un lado el hecho de que tanto unas facciones como otras utilizaban a los bajáis como arma rojadiza chivo expiatorio como tantas veces ha ocurrido en la historia de Irán y lo utilizan para atacar a sus adversarios porque los constitucionalistas dirigen a los monárquicos vosotros sois todo esto es por culpa de los bajáis porque los bajáis defienden la obediencia al gobierno y los otros decían vosotros sois esto lo habéis aprendido de los bajáis porque son los bajáis los que han hablado de parlamentarismo democracia etc. el segundo peligro que Abdu'l-Bahá detecta es que hubiera producido una fuerte desunión dentro de la propia comunidad bajáis que era una comunidad ya muy muy numerosa centenares de miles de bajáis una comunidad muy floreciente y ese es el peligro ¿cómo podemos resumir todo esto? la resolución es que una de las facetas de liderazgo de Abdu'l-Bahá ojalá haya tiempo en un futuro para que exploremos más pero una de ellas es que operaba y lideraba conforme a principios espirituales dice dicen los escritos bajáis que los principios espirituales tienen un doble mérito una doble cualidad que otro tipo de principios no tienen por un lado son principios acordes a la naturaleza humana por tanto naturales por tanto realistas por tanto movilizadoras por tanto resolutivas en segundo lugar al mismo tiempo que tienen esa característica son principios que hacen descubrir soluciones prácticas normalmente los principios que hoy en día se utilizan en liderazgo o en cualquier tipo de liderazgo o bien se escoran hacia un extremo o hacia el otro o bien se escoran hacia que son principios muy prácticos pero que al faltarles el fondo digamos la fuente de energía que es la con natural al ser humano que es la emocional la espiritual y tarde o temprano se bloquean o bien el otro extremo es grandes principios maravillosos que los ha habido porque pensadores políticos en el mundo ha habido muchísimos y con muy buenas intenciones pero son principios al no tener son principios más bien filosóficos que al no tener ese trasfondo espiritual no son capaces de inferir soluciones prácticas entonces digamos que la conclusión de este episodio fundamental que marcará un futuro y que será un ejemplo a seguir es que el líder enfocado es aquel que está enfocado hacia unos principios espirituales pero esos principios espirituales tienen diferente tipo de aplicación flexible cuando las condiciones varían cuando hacemos una lectura de la realidad y vemos que el principio es el mismo en este caso un doble principio espiritual por un lado la concordia no entramos en juegos donde hay controversia y conflicto donde hay insultos y donde hay ataques y donde no hay igualdad de condiciones ¿por qué no podemos tener derecho al sufragio pasivo? y en segundo lugar el otro segundo principio espiritual es el que enuncia Abdul Baha y por el que trabaja en esas reuniones secretas que es una conciliación verdadera entre sociedad civil y estamentos políticos eso es doble principio si nos fijamos en este episodio Abdul Baha nunca los abandonó desde el primer momento ya desde joven nunca los abandonó lo que fue haciendo es aplicarlos de distinto modo en función de las condiciones cambiantes muchas gracias y es vuestro turno para que comentemos todo lo que queráis muchas gracias Sara y disculpa por la interrupción pero queríamos dar tiempo también para que hubiera espacio para el coloquio vamos a tener ahora y bueno muchas gracias por el análisis del estilo de liderazgo de Abdul Baha en su contexto histórico y además por haber hecho luego esa traducción a nuestra realidad actual y a los retos a los que nos enfrentamos antes de continuar con el coloquio le vamos a dar unos minutos para que pueda beber agua y descansar antes de dar respuesta a las preguntas con una intervención musical a cargo de Esteban León que es flautista y compositor peruano afincado en Madrid va a interpretar dos piezas para flauta y luego ya continuaremos con el coloquio muchas gracias Esteban que yo te veo preparada listo gracias Cristina y muy buenos días a todos de verdad es un placer estar con ustedes en este momento gracias a Yves también por la invitación bueno mi nombre es Esteban y antes de servirles a ustedes con dos piezas quería leerles un poquito sobre lo que Abdul Bajai comenta del onceavo capítulo de Apocalipsis es un comentario que él realiza en un libro titulado contestaciones a preguntas de Abdul Bajai entonces comienza diciendo esto del capítulo once undécimo de Apocalipsis dice entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y el ángel se puso de pie diciendo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y Dios hoy hará en la ciudad santa cuarenta y dos meses y pues el comentario comienza diciendo esta caña de medir es un hombre perfecto al que se compara con una caña en virtud de la siguiente semejanza cuando el interior de una caña está hueco y libre de toda materia la caña produce hermosas melodías y puesto que el sonido de la caña no proviene de sí misma sino del flautista que sopla aire en su interior del mismo modo el corazón santificado de ese ser bendito está libre y vacío de todo menos de Dios puro y exento del apego a todas las condiciones humanas compañero del espíritu divino todo cuando él dice no proviene de sí mismo sino del verdadero flautista y es por tanto fruto de la inspiración divina de ahí que se le compare con una caña caña que a su vez es como una vara en otras palabras él es el auxilador de los débiles y el punto de apoyo de todos los seres se trata de la vara del divino pastor con la que éste cuida su rebaño y le guía por las paraderas del reino y pues fue un comentario que me había compartido y se lo quería compartir a ustedes también como preámbulo a la ofrenda musical pues que les voy a ofrecer la primera pieza es de Debussy es el Sings para flauta sola espero que sea de su agrado bueno bueno y a 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 una obra que quiero compartir con ustedes es la famosa amazing grace o sublime gracia y con esto pues me despido y pues ha sido un honor estar con ustedes esta mañana escuchando también a Raj pues bueno espero sea de su agrado a 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 Gracias a todos los que habéis participado en el periodo devocional y en las intervenciones musicales. Gracias también a todos los que habéis participado porque una charla como esta sin audiencia no tiene ningún valor y especial también a los que habéis hecho preguntas y habéis estimulado el diálogo. Y como en ocasiones anteriores damos por cerrada la sesión, os invitamos a la próxima el sábado que viene a la misma hora y en el mismo lugar, pero dejamos la sesión abierta para todos aquellos que os apetezca tomaros un café virtual, pues que podáis hacerlo. La comisión y los organizadores nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias.